...el combate de la velada, de boxeo de mañana, de Navilés, que va a transmitir Canal Plus en directo a partir de las 12 menos 10. Otro de los protagonistas, otro de los hombres que ya va teniendo sus propios seguidores, va calando en la afición, es el peso mosca Karim Kivir, este hombre que tiene en sus imágenes, Karim Kivir López. En esta ocasión le estamos viendo, en el que era su segundo combate, como profesional, en el 99. El 14 de diciembre, concretamente, ante Serguéi Tashimov, en San Petersburgo. Y ya está ese momento, Karim Kivir, solo un combate como profesional, había vencido, antes del límite. Y se enfrentaba, en casa del ruso, a Igor Tashimov. Que me ponía presión. Muy fuera de la distancia, Karim Kivir. Obviamente ha progresado mucho desde entonces. Karim Kivir, que mañana se va a enfrentar al francés, Haji Ghesab. Es un cugil rápido, sacando las manos, con muchos recursos técnicos. Un hombre que coloca muy bien los ganchos de izquierda al hígado. Tiene buena potencia de pegada. Más larga, larga. Uno, mira, ya está cansado, ahí. Uno, dos. Pero llega, llega con el ya. Gírala, hombre. Gírala, uno. Ahora vuelve. Va a moverse muy bien, Karim Kivir. El juego de piernas no es principalmente un argumento que maneje especialmente bien. No es el mejor argumento boxístico que tiene, ni mucho menos. Quizás son sus combinaciones de golpes, la variedad que tiene de golpes. Golpes curvos que coloca, los ganchos son realmente buenos. Los coloca muy bien. Es rápido, sacando las manos. Es un hombre que va siempre hacia adelante, que no vuelve la cara a la pelea en ningún momento. Eso, ahí, pónsela ahí. Tierra, estírala. Ya no pega nadie. Y eso es una garantía de espectáculo siempre. Cuando combate Karim Kivir, es una de las cosas que siempre se tienen garantizadas. El espectáculo de este joven madrileño, Karim Kivir López. Le buscaba, tal como le decía José Valenciano, desde la esquina. Le buscaba el ligado a su rival, Sergey Tashimov. El jugador de este joven madrileño. El jugador de mañana. Es un pujil bravo, un pujil rápido, buena técnica, un pujil que le va a ofrecer un combate ciertamente muy difícil a Karim Kivir, pero ya ha llegado también para Karim Kivir el momento en el que hay que ir enfrentándose a rivales ciertamente difíciles, rivales que le pongan dificultades serias para ir tomando él ya mismo nota de cuáles son sus errores, sus defectos, para ir mejorándolos y para ir sabiendo exactamente dónde está. El boxeo en la larga distancia es donde menor tiempo pasa, Karim Kivir por su fogosidad, por su ímpetu se va siempre hacia adelante, quiere llevar la iniciativa, quiere meterse en la distancia y buscar, como decíamos, los golpes curvos, que son los golpes con los que más daño hace y ahí que no utilice demasiado el 1-2, el directo. Para ir por donde tal vez tenga que mejorar Karim Kivir, porque no agresividad, no indecisión, lo que parece es que no le falta, tampoco le falta potencia de pegada, mete las manos secas, muy duras, las coloca muy bien, sobre todo abajo, mueve bien la cintura, tiene una buena esquiva, pero tiene que mejorar en eso, por ejemplo, que está haciendo en sacar el jab con más insistencia, que es una mano que abre las puertas de muchas victorias, puede que no dé la victoria ese golpe en sí mismo, pero sí abre el camino de muchísimas victorias el jab, eso quizá lo tiene que ejecutar con más continuidad, Karim Kivir. En la medida en la que ha ido cogiendo confianza en sí mismo, también Karim Kivir, se va sintiendo mucho más a gusto, más confiado en sus posibilidades, en su boxeo, eso es algo que le ha faltado, su carácter de chaval tímido, que hace muchas veces estar inseguro si con lo que él sabe, con lo que él tiene, puede llegar lejos o no puede llegar lejos, puede vencer más o menos fácilmente a un rival. Lo cierto es que tiene buenas cualidades, técnicamente es un buen boxeador, tiene buena pegada, iniciativa, agresividad, le llevaré el peso de los combates. Entraba en el tercer asalto frente a Sergei Tashimov. Karim Kivir. Le metía bien la izquierda, pero luego fallaba con el papel de derecha, le faltaba precisión para colocar los golpes, y sobre todo le faltaba Irvana a su boxeo. Se le tocaba la frente porque tenía un pequeño corte. y sobre salir siempre tirando manos. Es difícil desbordarle. que él ya en sí es un boxeador que se encuentra cómodo con un boxeo presionante, un ritmo alto de combate. El mismo es el que ya va directamente a poner un combate a un ritmo que es difícil seguir. No cabe duda que tiene que mejorar muchas cosas, pero tiene cualidades. Además es un boxeador que aprende. Aprende mucho y con rapidez. En el poco tiempo que lleva como profesional tenemos que tiene tan solo nueve victorias, no tiene ninguna derrota, tiene un combate nulo. simplemente con eso ya más o menos va teniendo confianza en sí mismo. Y va sabiendo que con lo que tiene ciertamente puede en un tiempo prudencial ser un serio candidato al título de Europa. que obviamente para eso tendrá que pasar fácilmente un año. Solo tiene nueve victorias, tiene un combate nulo. Evidentemente tiene que mejorar muchas cosas y tiene que obtener muchas más victorias para verse verse clasificado, verse ranqueado en la clasificación de la EBU, de la Federación Europea de Boxeo. Gracias. 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 En fin, habrá que ir siguiéndole poco a poco, tal y como vamos haciendo, y ver cuál es su progresión. siempre aquí que Soria y José Valenciano en su esquina. Ahí se le ve ese pequeño corte que tiene en la frente, producto de un cabezazo voluntario entre los dos boxeadores. Karim Kivir, que se enfrentará mañana a Haji Guesab, de Francia. junto con Rubén Barón, que como hemos dicho, se enfrentará al dominicano a la de Alberto Marte. Alejandro Lacatos, que defenderá su título intercontinental del semipesado de la Organización Mundial de Boxeo frente al gallego Roberto Domínguez. Y, además, también a Eduardo Fernández, que peleará a seis asaltos con Daniel Gerlin. Una velada, además, habrá que añadir otros cinco combates. en los que entre otros intervendrán Álex Valls, en el peso medio. Juan Carlos Díaz Melero, en el peso ligero. Álex Valls, que se enfrentará a Ruslan Nakmesonov. Juan Carlos Díaz Melero, que se enfrentará a Fedor Sokolov. Santiago Cañada, que se enfrentará en el súper ligero a Javier Manzano. Esos serán, sin duda, los combates más importantes de esa velada que mañana se va a celebrar en Áviles. El pabellón El Quirinal de Áviles. Donde, por cierto, se le rendirá un homenaje a un hombre de la tierra, un boxeador que le dio muchas alegrías al boxeo español con Rodríguez Cal. Entre otras cosas, el medallista olímpico. Entre Karim Kibiri y Sergey Tashimov. Piedadura, bronca. Muy seca, pero con mucho castigo para los dos boxeadores. Con un enorme esfuerzo físico, tanto de Kibir López como de Sergey Tashimov. La presión al final de la pelea ya de Sergey Tashimov intentando tirar toda la gasolina. intentando levantar la pelea y respondiendo con bravura. Karim Kibir, con coraje. Con más corazón que cabeza, cierto es. Pero respondiendo, poniéndose en línea con Sergey Tashimov. Terminó el cuarto asalto, terminó el combate. Un aplauso para los dos boxeadores. Velada celebrada, como decimos, en San Petersburgo. Y si volveremos a ver mañana, una Karim Kibir frente al francés. Haji Pesab, a seis asaltos en el peso mosca. Pero ya difícil la que tiene este pujil madrileño, Karim Kibir López. En la esquina del ruso, para saludar al boxeador y al preparador, también al árbitro. Es un chaval, ciertamente, cariñosísimo. Amable. Excelente persona. Pero eso sí, fuera del ring. El combate nulo para Karim Kibir y Sergey Tashimov. En el, Poli Ayala conservó su cetro mundial del peso gallo por la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar al mexicano Hugo Dianzo.